¿Cómo se hacía el impulso en el aire? Círculo Oh, vale Sam, macho, porque estás integrado con mi propio cerebro Porque cuando fueras un chip en la cabeza te había arrancado ya de cuajo Eres muy pesado Te lo voy a decir ya Me toca... Oye, a ti no te da ración de cáncer todavía Bienvenido al equipo Toma, toma, míralo No, que seguro que con las gafas esas lo ven mejor todavía Salvo que sean las típicas gafas estas tintadas antirradiación Entonces es más lista que todo el resto de mis compañeros ¡Ajá! ¡Lo sabía! Una tubería salvaje No sé para qué me ha servido esto, pero... Lo tendré en cuenta Ah, que se puede analizar que fuera rojo Por algún motivo no me había llamado la atención la puerta Me tomas el pelo Eso te lo puedo decir yo también sin analizarlo Que está cerrada Que está cerrada te lo puedo decir yo también Gracias, Sam, supongo Ea, sigamos golismeando Pero conseguí un código Pensaba que sería para esta puerta Hasta que analizar Hey Perdón, he enviado un compañero ¿Cómo se cancelan las órdenes de compañeros de equipo? ¿Volviéndola a dar? Manteniéndolo pulsado Vale Misterio resuelto Otra puerta ¿Esta no quiere decirme que está cerrada? Oye Aquí Todo lo que no esté pegado al suelo Es mío por ley ¿Quién eres? ¿He venido a ayudar? No Estas dos son mentira Está la opción de... Tú lo has visto antes Pero... Yo te lo puedo quitar de las manos Así que suéltame las cosas ¿Quién eres tú? Tú déjame a mí los Ked Oye, pero 50% en las cosas que robes Lo dividimos Y esa es mi último... Y esa es mi última oferta Nos dividimos el botín No sabes negociar Raider Que quede claro ya ¡Uh! ¡Ah! Activar el generador Vale Esto lo podía haber hecho sin permiso Los datos de investigación Supongo que los podré invertir en algo Pero yo investigaré las cosas que haya que investigar Sobre todo cadáveres Pero claro Hubiéramos llegado ya al cadáver Que lo sepáis Si hubiéramos cogido Al afro Que tiene mucho mejor olfato ¿Dónde va a parar que todos estos que me... No puedo subir por ahí Que todos estos que me he traído Estaríamos desenterrando cadáveres ya Que lo sepáis Si no hubiéramos traído al otro Ah, activar con botón de activar Esto sigue sin ser manual Estamos usando la única herramienta Yo esperaba una gran palanca Que pusiera on Te entretienes Me gusta el jetpack a esta ¿Qué pasa? A destajo, ¿eh? Mírala Sí, te mantienes en forma Ya lo veo Pero esto no sé si nos está aportando muchísimo Vamos para el siguiente punto Ya digo Todo esto No puedo evitar Darme cuenta de que no son cadáveres Y me habían prometido cadáveres Y cuanto más tardemos Más deteriorado va a estar Y luego Para conservarlo va a ser una pesadilla Que lo sepáis Que se va a perder todos los nutrientes Ya cuando queramos llegar al cadáver Yo eso lo digo No lo pillas fresco igual Pues... ¿Cómo se disparaba en este juego? Enséñame, Cruella débil Si mueres en este combate, Cruella Tu plan malvado a lo mejor no se cumple Que lo sepas Así que ayúdame Haz tus cargas bióticas y no vas A casco porro Ok Uff ¿Cómo me ocultaba? Ajá ¿Puedo correr mientras estoy oculto? Sí, ya está ¿Quién quiere lanzallamas? ¿Tú quieres lanzall... Ah, esto no es lanzallamas Esto es lanzallamas Bien, vale Por ahora la cosa más o menos funciona Y te digo más Estoy muy lejos No, no, no muy lejos Triángulo luego para el cuerpo a cuerpo Fuego a todo Ups Perdón O sea, el juego a lo mejor Las animaciones no son buenas Pero la voltereta Tenéis que estar de acuerdo A lo mejor nada más que con la voltereta ya se salva Si se puede hacer la voltereta sin motivo Sin estar en combate ni nada Mira, guau Mira como subo Ya el juego gana puntos Hay que ver las pequeñas cosas Hay que saber Ver las pequeñas cosas Lo de ponerme la recarga de poder Es más rápida Me parece que es una buena decisión Total El fusil francotirador Es una puñetera mierda No hay más enemigos Esperaba más Eso es bueno Nos hemos llevado en la exploración esta En la galaxia Andromeda A toda la gente Más vergonzosa que había en el planeta O algo así Era un requerimiento Nadie se mira a los ojos Es raro Eh, que guardaban algún almacén ¿Y lo habéis cogido? Y me lo das Chatarra Compras y vendes Y eso quiere decir Véndeme cosas Oh, sí que vende cosas Lanzacohetes Suena bien ¿Es un consumible? Es un proyectil Entonces no es un lanzacohetes Deep Impact A lo mejor no Pero podemos conseguir una Deep Impact Creo que ya tenía una Deep Impact La escopeta que lanza discos De Deep Impact Efectivamente Esto es la mejor arma del juego Y además es un regalo de Navidad Estupendo también Puedes hacerle así A la gente ¡Feliz cumpleaños! ¡Pah! Disco de Deep Impact en la cara Y no se lo esperan Y dicen ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Muchas gracias! Por acordarte de mi cumpleaños O de regalo de Navidad Así que ¿Puedo vender? Un momento Estos son mis objetos Y estos son los objetos que comes Vale, ya sé cómo se compra y vende Raptor Ni de coña Matok ¿Puedo comparar? ¿Vender chatarra? Efectivamente Chatarra vendida Buen trabajo yo Ahora tengo 140 créditos a cost Pero La Matok esta me merece la pena La Deep Impact es lo que tengo yo Vale No pasa nada No me acordaba Tenía la Deep Impact Y la Deep Impact no se vende De hecho se me olvidó equiparme A lo mejor me tengo que equipar la Deep Impact Se me había olvidado que podía ir con el planeta este Haciendo el mamarracho Desenterrando cadáveres Y disparando discos de Deep Impact Que con eso ya Los puntos de estilo Matarlos no lo sé Pero los puntos de estilo Ya aumentan un 300% automáticamente Gracias a que podemos Darles discos de Deep Impact A los enemigos A lo mejor así Podemos solucionar el problema este Que nos hemos montado De confusión entre especies El problema diplomático A lo mejor se soluciona Sabéis cómo Efectivamente Con discos de Deep Impact Si podemos regalarles DVDs de Deep Impact A los alienígenas Van a decir Hostia coño Que en realidad no sois malas personas ¿Quieres que te corte el pelo? Joder A cambio de un disco de Deep Impact Y entonces te dicen que sí Y todos Y a lo mejor se acaba el juego Es el final secreto bueno En el que Le regalas un disco de Deep Impact Y celebras las navidades espaciales Junto con los alienígenas Y te hacen un corte de pelo nuevo Y entonces le cambias Le puedes cambiar el estilo de pelo Es una opción escondida del juego Le puedes cambiar un disco El estilo de pelo a Raider Pero el hermano sí que en coma Porque Porque es un mierdecillas Porque no las elegió al principio No quiero cascos Uh pero La cosas Se llama carroñero Carroñero quiere decir Encontrar mejores cosas Bueno mira Que todo muy bien Confirmar intercambio Sí No en realidad no quiero nada de lo tuyo Tengo un Tengo una Una escopeta que lanza discos de Deep Impact O sea que Y voy a robar todo esto Es para mí Que lo sepas también ya Así que Que te quede clarito Controles de la energía Pulsar Que bien habla Esto es una poeta Efectivamente Eh no por qué no Eh no por qué no Ok Busquemos vehículo Pero antes hay cosas que robar He adquirido puntos de viabilidad Eso era como fama O algo así ¿no? O hacer el planeta viable Para que pueda vivir aquí Gentecilla Y todo eso Que al fin y al cabo Es para lo que hemos venido Bueno ¿Dónde está el coche ese? Y ¿Tiene spoiler? Porque si no tiene Un spoiler así guapo Y a lo mejor Unas llantas buenas No lo quiero Que lo sepas ya Que siempre ha habido clases Espera un momento No esté en el mismo Magia eh Vale Que mire el escáner Mira imágenes del pasado Oh dios mío Camuflar lo de los dientes Y los ojos Por favor Cosa más fea Sí Sí Sobre todo por los dientes Y los ojos Ya lo sé Es que es feo De narices Míralo Parece un juego De Ubisoft Fantástico Ahora Más terminales Solo querían Darles ya digo Descuento para los cortes De pelo Querían probar Una nueva técnica De marketing Y no salió bien Y al final Esas cosas Como en las técnicas De marketing De la tierra Cuando no salen bien Acaban en una Matanza sangrienta Pero no les puedes culpar Es lo que Es lo que pasa O sea que aquí también pasa Y ya está Que estamos a lo mejor Prejuzgando mucho Y usuario Jefa de la Jefa de ingeniería Grace Lito Mis escudos de radiación Han caído Pero por fin Ha llegado A la ubicación 1 Promesa Es una ciudad Fantasma Han llamado A la ciudad Promesa Es una ciudad Fantasma Maldita sea Debe haber algo Que haya resistido A las tormentas Y los saqueos Si en el proyecto La ubicación 2 es historia Destrozarán O destrozan Nuestras cuadrillas Antes de que tengamos A tiempo De regalar las cosas Y de noche Oímos Eso Ya digo Tiene una Foz estrelladora O algo Como si lo viera No puedo seguir fingiendo Que es el clima El viento No gruñe Como si estuviera Ambriento Autorización He conseguido Suficientes componentes Del proyecto Para reglar mis escudos Me voy a casa A la ubicación 2 Si es que sigue allí O sea Hay otro sitio En el planeta este Uh Adiós silla Fantástico Y ahora volvamos a ese edificio Porque me lo dice el radar No por otra cosa Porque me estoy enterando De todo muchísimo Y si recargo mejor Hola He robado aquí Todavía no Eso es botiquín Eso es un Ahora volvemos a construir Y es vital Para nuestro avance Sí Vamos a reconstruir Aquí Esto se puede hacer un pueblo Ah no Sí Robar Sí No había entendido No La frase no La frase no parecía Que ibas a decir eso Tú roba Y luego ya reconstruyes Pero reconstruyes En tu cuarto A lo mejor puedes encontrar Algún disco nuevo Para poner en la radio Pero Esto es robar Esto es robar También O sea Ya no robamos más ¿Cómo que no? Lo primero que he hecho Activar Cosas de activar Ah ¿Puedo construir aquí? No Puedo construir En otro de estos Cachivachos Ah Joder Lo de la I más D Esta todavía no sé Cómo funciona Pero vamos a desarrollar No hay planos Pues ya hemos terminado Investigación Armas ¿Puedo mejorar La escopeta De Deep Impact? Las cosas Las prioridades Tengamos las claras ¿Dónde está mi escopeta De Deep Impact? Martillo Hostias Esto tiene su encanto También Ok Martillo Crocan Investiga Martillo Crocan ¿Cuál podemos hacer? Este Pues este ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo Hay Distintas Categorías Tecnología De la Vía Latte Y tecnología De Eleus Armas ¿Está la escopeta De Deep Impact Por aquí? Esto es una espadica Que es más bien Como un taser De estos Estos son cosas De los Ket Pues Esto es Para afeitarse Uno Esto a lo mejor Esto es Lo que Lo que te da Esto es de donde sale El liquidillo Este La espuma Esta para afeitarse Efectivamente Pero como no tienen todavía La receta de la espuma buena Pues no Esto a lo mejor Es lo de la espuma No lo sé Es tecnología Esto es una maquinilla eléctrica De estas automáticas De las que hace Miii Y entonces Para recortarse la barba Ya digo Es tecnología linígena No la controlamos todavía Así que nada Pero Pero Yo quiero desarrollar ¿Por qué no me dejan Desarrollar el martillo Krogan? Porque es martillo Es Krogan Y es bueno Porque no tengo elemento cero Entendido Vale Ya sé que es lo que ocurre La escopeta piraña Me suena del juego anterior No puedo Como no puedo ver Una comparativa de estadísticas No sé cualquiera Honestamente Tantas posibilidades El fusil de asalto valquiria Era de los que disparaban De ráfagas Probar Vamos a probar Ah mira Ahora sí que puedo ver el daño Pero una vez que entro al submenú A lo mejor una Un desglose Antes de coger A lo mejor quiero hacer armaduras En lugar de armas No 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 Investigación Eh Armaduras Gracias Hiperguardian Hiperguardian Suena bien Brazales de N7 Hostia Aunque seamos N7 De mentira Todo lo que es N7 Guay Yo quiero un torno Del N7 Vamos ahí Fingiendo que somos guays Y no lo somos Pero da igual Quien me va a decir que no No tengo cobre No tengo iridio No tengo nada Fantástico Vamos allá Ya haré esto luego Ya haré esto luego Pero yo quiero la armadura de N7 Más pronto que tarde Las cosas como son Que siempre ha habido clases No vamos a estar aquí Pathfinder Pathfinder N7 Siempre suena mejor Así que eso Hablando de todo un poco ¿A dónde vamos? Porque he activado He comprobado Todo lo de ese edificio Porque me parece que no Espera que a lo mejor Me he salido muy pronto Yo en cuanto he visto Investigación y desarrollo Me bloqueo Digo esto es muy complicado Elemento cero Mira que casualidad ¿Quién quiere un martillo Crogan? Porque yo quiero un martillo Crogan Martillo de Crogan Sí Tengo Los elementos ¿Cómo lo fabrico? Le he dado Porque no puedo Datos de investigación De la vía láctea 30 Necesito 125 Me cago en No puedo investigar nada Esto es una estafa ¿Quién quiere investigar cosas? Seguro que no quieres Que te haga un análisis De estos de retinas Guays Uh, paz de datos Porque necesito Datos Necesito Cosas para crear Adriano Fonseca Fonseca, perdón Hoy he probado Los pernos nuevos De los refugios El tiempo dirá Se aguantarán Cuando llegue La próxima tormenta Al menos debería ser Más fácil encontrar Los fragmentos Sorti Anda preparando La petición de evacuación Al Nexus Demasiado osqued No queda agua No hay esperanza Pocos descuentos En la peluquería Otra de las cosas Dice Preferiría Vender suministros Y dormir en cubierta Que darme una noche más En vela Escuchando las tormentas Que puede O puede que no Sigan siendo unas Faces trilladoras Pero otra galaxia No me extraña Después de que los Ked mataran A tres de mis muchachos Yo también me planteo Lo de irnos Pero le pregunté Lo mismo Le pregunté lo mismo Que me pregunto yo ¿Por qué? ¿Qué nos espera A los exploradores En el Nexus? No nos apuntamos Para llegar a un sitio Como Eos Tiene que ser así O a lo mejor A un sitio mejor Que no sea un planético Desértico De mierda Sin muchas esperanzas De vida Pero bueno Vamos a ver Todo este tiempo Hay un montón De Quiero analizar Me equivoco De botones siempre Ajá Dame deliciosos datos Datos 40 datos Solamente son 10 Por investigación El caso es que Hay un montón De huellas De Un vehículo Que llevan misteriosamente Hasta este container Me pregunto Si tendrá algo que ver Ok Pero esto No tengo que abrirlo Me llevan para allá No me ha quedado Del todo claro Pero vamos Si yo voy Entonces ahora Que lo he investigado Ya lo puedo desplegar Donde me apetezca a mi Ah que me lo traen Los de Amazon Que bien Ahora que entregan Con los drones Todo mucho más útil Fabuloso Iniciado El protocolo De la estación de avanzada Coordinación De despliegues Múltiples Todo muy bien Muy todo eso Bien Pero No puedo sin observar Que esto no es un coche Vale Equipamiento A lo mejor me puedo equipar A la mejora Yuhu Ahora puedo equiparme La mirilla Modificadores Mira el fusil de asalto Ajá Ahora tiene una mirilla Mejor Así puedo ir a distancia Medio larga Y Tengo algún modificador De pecho No tenía antes Y sigo sin tener Vale Pero Esto sigue sin ser un coche Limpia la radiación atmosférica Desbloquea el contenedor De la nomad Si yo lo Pero ¿Por qué ahora Tener esto Voy a poder Voy a poder abrir Eso no Me puedo equipar El Deep Impact Eso es verdad Es verdad Voy a equiparme La escopeta De lanzamiento De disco De Deep Impact Ahora sí Porque antes Se me ha olvidado Y se me iba a olvidar Otra vez Pero Escopetas Deep Impact De pionero Porque tengo Dos distintas ¿Puedo lanzar El doble De Deep Impacts? Escopeta Creado Y escopeta Raro Tenía una Deep Impact De pionero Y he creado Yo otra Porque vi lo de Deep Impact Y me pudo la emoción Son exactamente iguales ¿Quién quiere una escopeta De Deep Impact También? Recarga de poderes Menos 25% Una lástima Pero Tendré que vivir Con ello Cañón Escopeta 1 Optimizador de cuerpo a cuerpo Una bayoneta Para la escopeta Más fea que nada Fabuloso Me encanta Menudo engendro Como no me aumenta el peso No hay motivo Para no hacerlo 25% Puedo vivir con ello Si fuera más A lo mejor ya no Pero Ahora tengo la escopeta De Deep Impact ¿Cómo se cambiaba de arma? Esa es la pregunta Ahí estamos Ahora es cuando Ahora sí Ahora sí que Solo tengo 18 balas Eso va a ser un pequeño problema Pero claro Los discos de Deep Impact Pues ya son difíciles de encontrar Que ahora mismo A lo mejor los encuentras En cualquier tienda En el En el típico Cajetín De estos De discos Hay viejos Que están a La docena A 3 euros Pero en el futuro Pues a lo mejor Ya son objetos de coleccionista Porque es Deep Impact Y a todo el mundo Le gusta Deep Impact Por eso es una munición Más rara Pero merece la pena ¿Por qué se mueve solo el coche? Como pregunta ¿Viene con piloto? Ok Mira ha hecho el derrape Y todo Para aparcarse Oh Nomad Se parece un poquito Lo cual no sé Si me agrada Al vehículo Se parece un poquito Al vehículo Del primer Mass Effect Lo cual no me inspira Mucha confianza Pero bueno Brum Brum Y retroceder Y el EDB ¿Qué hace? No sé Qué acabo de hacer Oh Puedo mantenerlo Fijo Yo creo Tiene dos modos Ahora No sé qué hacen Los dos modos Uno tiene más altura Puedo Tenemos Tenemos el típico botón este Para jugar con la hidráulica Mira Nada más que por eso Ya me gusta Ya mejor Aquí no se puede solicitar El Nomad No sé qué No sé dónde tengo que ir Seamos honestos Uh Pero se maneja Un poquito raro Puedo salir ya De esta zona El problema es que Hay edificios por medio Y tal Ahora es cuando ¡Vámonos! No sé si Radiación Nivel de peligro ¿Eso es bueno o es malo? Mantén pulsado A para que salte La radiación Cuando esté en el coche No me hace nada ¿Verdad? Cáerse por un barranco A lo mejor sí La radiación Ordenador de minería ¿Puedo lanzar drones Para chupar Recursos? Y esto tiene pinta De recursos Lo sé porque brilla Pues lancemos No me deja Me he quedado atascado Va a empezar bien Esto tiene pinta De recursos ¿No? Lanzar drones No tengo drones O algo así ¿Verdad? Concentración de recursos No disponible Pero si hay una cosa Que brilla Si brilla Quiere decir que es Mira además Tiene como Destellicos ¿Esto no son recursos? Jo Bueno pues Nah Ah Que puedo cambiar La tracción Pero que también Podría simplemente Subir Y ya está Pues entonces ¿Por qué motivo Se iría con la otra tracción En cualquier momento? Si esta es mejor A lo mejor va más lento Pero a quién le importa icism ¿Ta loca? Sí No